Bueno, entonces ya acá tenemos el molde, ya está lavadito como ven, entonces del anterior tutorialcito que teníamos grabado ya en este pues ya entonces ya lo lavé con jabón, entonces al lavarlo con jabón, con jabón detergente en polvo lo que hacemos es crear una capa isolítica, o sea una capa de aislamiento entre el yeso que está acá y el otro yeso que voy a poner entonces ahora lo que voy a preparar es yeso y voy a llenar totalmente este molde, lo voy a llenar de yeso para después romper la cáscara, o sea romper el molde perdido, por eso se llama molde perdido rompemos el molde y sacamos la escultura, la pieza como nos copia acá, bien con el yeso bien fraguado para este yeso, digamos a este yeso que voy a echar dentro, sería ideal utilizar un yeso dental o un yeso piedra un yeso tipo 3, que es un poco amarillo, un poco amarilloso, cosa que también después cuando estamos trabajando se despega muchísimo más fácil de este yeso, pues ahorita es un poco complicado conseguirlo porque está casi todo cerrado entonces pues no vamos a utilizar el yeso normal blanco para sacar la copia también si ustedes pueden conseguir el dental, pues muy bueno lo que voy a hacer es ponerle un poquitico de color, voy a ponerle un poco de color de pintura vinila vinílica, vinilo de alta calidad o acrílico, puede ser bien aguadito y lo voy a revolver un poco con el agua para que me dé una ligera coloración al yeso y me quede de color diferente entonces vamos a poner agua otra vez vamos a poner agua estaba por ahí más o menos vamos a ponerle un poquito de color agregarle una gota de color para cuando estemos rompiendo el molde cuando estemos rompiendo el contramolde entonces sepamos hasta donde llegamos cuando vamos llegando y llegamos a ese color rosado del yeso, ese color rojo del yeso entonces ya sabemos que tenemos que parar ahí, si no vamos a romper la escultura vamos a otra vez a ponerle el yeso, despacio entonces como les había mostrado antes vamos a ponerle el yesito de manera muy suavecita, que se vaya mojando muy bien si escuchan sonidos raros, no es mi estómago, son los perros que están ahí molestando son muy necios, entonces molestan todo el tiempo mientras uno está trabajando así no duermen, sino que friegan todo el rato bueno, entonces ahí seguimos poniendo el yeso me suena como un helín por ahí bueno, ahí ya va llegando al tope arriba el yeso listo, ahí ya está entonces el yeso en el tope ya tenemos las islas arriba, ya tenemos las pequeñas islitas arriba en el yeso, si lo notan ahí, entonces ahora sí ya puedo meter la espátula para revolverlo y noten que el color toma un color como rosadito, no? esto toma un color como, un color rosado que no queden grumitos, ya lo veamos bien fluido y que el color se diluya bien en todo el yeso, por eso es clave poner primero la pintura diluida en el agua porque si la ponemos después con el yeso, como es tan espeso, no lo va a dejar mezclar muy bien entonces ya, como les dije ya, entonces el yeso acá, como se lavó con jabón detergente, entonces tiene una capa de protección una capa grasosa que va a hacer despejar este yeso con ese si no tienen de pronto sabón y lavan, bueno, normalmente o para mayor seguridad puede uno echarle también un poquito de vaselina con un pincel, pero una capa muy delgadita de vaselina si se le pone una capa muy gruesa de vaselina entonces lo que hace es cuando entra el yeso el yeso copia la capa de vaselina o copia las pinceladas que ustedes den con el yeso, con la vaselina y el yeso va a copiar esas pinceladas y va a salir un trabajo pues con unas pinceladas extrañas entonces vamos a vaciar totalmente el yeso ahí vamos a darle unos golpecitos para que salgan las burbujas notan que van saliendo burbujitas entonces vamos a darle unos pequeños golpecitos con mucho cuidado lo que hice es poner una camita de arcilla ahí porque pues el molde es como es redondo entonces vamos a rodar un poquito el color para que vaya hasta los bordes podemos de pronto devolverlo acá asesoramos que no quedan burbujas y notamos que copia perfecto entra bien por todos lados ahí no quedan burbujitas de nada lo ponemos bien en la posición correcta lo apoyamos bien con las arcillitas que tengo ahí debajo por aquí está saliendo otra burbujita ah no, ese es el ojo lo apoyo muy bien y vamos a llenarlo entonces ahí me faltó un poquito de yeso entonces lo que hago es preparar otro poco y lo llenamos vamos a preparar otro poco de yeso ahí mismo la misma cantidad más o menos un poquito de color aunque ya tendría el color ahí pero bueno de todos modos mejora la seguridad con un chorrito de pintura revuelvo muy bien la pintura para que se diluya bien en el agua y le pongo el yeso entonces vamos con el yeso despacio siempre que preparen el yeso de esta forma nunca les va a fallar si falla es porque el yeso está pasado malo se ha humedecido pero siempre que trabajen con esta fórmula el yeso va a quedar de buena consistencia y va a fraguar muy bien y muy rápido unos 10-15 minutos ya debería estar sólido fuerte duro duro entonces si no ha pasado ese tiempo perdón si ha pasado ese tiempo y no ha endurecido el yeso algo mal está pasando compraron de pronto el yeso que no era de pronto les dieron fue estuco el estuco también es un polvo que es un poco más como más tirando como hacia crema y ese se utiliza para resanar paredes y cuando lo venden como si fuera yeso no fragua entonces no sirve no nos da el mismo acabado por eso tenemos que pedir siempre yeso tipo 2 o yeso para moldes el yeso tipo 3 que es el yeso piedra o el yeso dental hay uno que viene de color rosado y otro que viene de color como amarillo cremita y ese se utiliza para odontología es durísimo entonces para sacar copias es muy bueno porque no se rompe tan fácil digamos en caso de que uno tenga un accidente y de pronto le alcance a dar un golpe a la escultura entonces entonces la pieza no se va a romper tan fácilmente con este yeso pues si uno le da un golpecito con el formón cuando está rompiendo la cáscara cuando está rompiendo el contramolde es posible que de pronto le demos una marquita pero cuando el yeso piedras a veces es muy bueno porque no porque no da no da ese tipo de marquitas es muy muy duro vamos a ver ahí está listo voy a dejarlo hasta ahí entonces ahora vamos a hacer una pausa y vamos a dejar que este yeso endurezca que fragüe bien que no le entre la uña cuando ya no entre la uña que esté bien 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 duro entonces continuamos vamos a darle la vuelta y vamos a romper el contramolde hacemos una pausa por ahora y ya volvemos cuando se seque el yeso bueno listo entonces ya pasó más o menos unos calculo que unos 35 o 40 minutos más o menos porque como esta capa de yeso ya es más gruesa entonces ya está un poco seca y de todos modos pues también entra un poquito el dedo pero bueno la idea sería pues que ustedes lo puedan dejar lo mayor tiempo posible unas 3 horas entonces ya está bien seco bien fuerte entonces ahora sí vamos a pues con ayuda de un formoncito pues tengo este pequeño formoncito de de talla para madera también lo puedo hacer con un con un cuchillo como en la cocina entonces vamos a comenzar a romperlo pues con ayuda de un masito de un martillo entonces vamos a romper ese este vamos a romper el molde con mucho cuidado ahí está entonces vean que ahí va ahí va soltando un poco siento que este es un poco está un poco sec mojado todavía ven como va como va rompiendo entonces ahí ya ven como va saliendo la escultura si ven creo que está todavía un poco fresco entonces nos vamos a tratar de sacar un poco más porque al sacarlo entonces se está se está quedando un poco pegado el rosado ahí pues vamos a dar un poquito más a ver entonces la idea así es van rompiendo poco a poco estas la cáscara arriba el contramolde pues que ese es el molde perdido con mucho cuidado con mucho cuidado de no darle a la escultura por eso le pusimos un color diferente es para que uno note la note el color de la escultura y puedas parar ¿no? cuando llegas al color el color rosado ahí va rompiendo vamos a ver con mucho cuidadito siento que está un poco blando todavía el yeso, entonces ustedes lo pueden dejar secar un poco más para efectos del video lo dejé secar solo 40 minutos ¿cuánto podría uno dejarlo secar una hora, dos horas tres horas, un día para otro ahí va saliendo la tapita ¿cuánto podría uno dejarlo secar? ahí me pase un poco, entonces se da un golpe a la pieza ahí sale un pedacito del yeso después igual pues no se preocupen uno puede reparar después preparas otro poquito de yeso y le puedes hacer como las reparaciones necesarias ahí quedo con un huequito aquí acá ya a medida que vamos llegando a la cara pues entonces vamos más despacio con mucho más cuidado ahí ya está el ojo por eso se llama molde perdido porque vamos rompiendo el molde y vamos obteniendo la figura que habíamos modelado inicialmente esta parte está delgadita con mucho cuidado con mucho cuidado Y ya está. Hay que tener cuidado que por aquí va a estar la nariz. Ahí está la nariz. Y ahí nos sale entonces ya nuestra escultura tal como la habíamos modelado. Acá hay unos pequeños golpecitos. Hay un golpecito que le di ahí. Otro que le di por acá. Entonces ahí se pueden preparar un poquito de yeso. Y se lo pueden aplicar ahí para que ya quede terminado el trabajo. Bueno, ya digamos que estos detalles pequeñitos, digamos acá en el ojo que se quedó este pedacito. Entonces vamos con una espatulita o con algo y lo sacamos. Acabamos de pulir las fosas nasales. Y ya podemos trabajar un poco más. Entonces ya con ayuda de una espatulita. Entonces podemos ya entrar más en detalles. Vamos a regresar otra vez y sacarle todas las partecitas que de pronto pues no copiaron bien. O que el yeso no copia muy bien. Entonces lo que podemos es mejorar con una espatulita. Darle un trabajito ahí. Y eso todavía está bien blandito. Ustedes habían podido dejarlo, pueden dejarlo allá en su trabajo. Pueden dejarlo un poco más de tiempo. Yo lo, pues con el ánimo de grabar el tutorial en tiempo real. Lo dejé muy poco tiempo, unos 40 minutos nomás. Y el yeso todavía está muy blandito. Entonces ustedes pueden dejarlo más tiempo, mucho más tiempo. Y les va a quedar muchísimo mejor todavía, más fuerte, más duro. Entonces ahí está más o menos. Entonces esa es la piecita. Ahí quedaría entonces tal como la modelamos. Listo. Entonces ya después entonces se han acabado. Entonces para acabarla ya la pueden pintar como quieran. Pueden envejecerla con tintas, la pueden envejecer con té, con café. O le pueden dar una capita de impermeabilizante. De PVA o de agua con colbón. Le dan una capita y la pueden pintar ya del color que quieran con los acrílicos. O con los colores que quieran con óleos. Y ya pues le dan el acabado. Y ya quedaría la pieza muchísimo más chévere. Como está tan fresco pues no le puedo yo dar el ejemplo del acabado. La idea sería pues como tratar de pintarla toda. También le pueden dar un fondo completo. Y después sacarle a pincel seco, unas texturas o un color bien, bien, bien chévere para que ya les quede la pieza terminada. Eso sería más o menos el recorrido de esta actividad. Entonces pues espero que les salga a todos bien. Denles más tiempo de secado. Porque pues yo lo hice como muy rápido. Como les dije pues en aras de que quedara el tutorial en tiempo real. Solo hicimos pausas para los secados del yeso. Pero pues entonces si ustedes dan mucho más tiempo de secado les va a quedar todavía muchísimo más fuerte. Y al sacar pues no de pronto no van a sufrir estos pequeños daños que yo sufrí. Pues por lo que el yeso está muy blandito. Entonces espero que sea de utilidad el tutorial y que puedan sacar sus trabajos sin ningún problema. Que estén muy bien.